Los efectos del temporal sobre el país se convirtieron en números muy grandes. La lluvia dejaron en el país pérdidas importantes en caminos, cultivos y más de 1.500 personas con problemas de suministros. Según los datos que maneja la Comisión Nacional de Emergencia, ya se invirtieron más de 450 millones de colones para habilitar caminos vecinales. También 150 millones fueron destinados para la compra de alimentos y brindar ayuda a las personas afectadas. Las labores todavía se centran con maquinaria en muchos puntos del país que hemos tenido que estar rehabilitando y conformando estructuras de protección, dándole vigilancia al tiempo, aunque ya han disminuido las condiciones que han imperado durante estos días anteriores, todavía le mantenemos la vigilancia. Las autoridades de salud no reportan mayor afectación como consecuencia de las lluvias en poblaciones que resultaron anegadas, mientras que la influencia del huracán Rina no afectará al país según el meteorológico. Este fenómeno se encuentra lejos del territorio nacional, por lo cual se estima que no existirá un efecto indirecto. Prácticamente por la trayectoria que está presentando, que es hacia el norte, noroeste, va alejándose poco a poco el territorio nacional y la afectación que tiene prácticamente o es mínima o es nula. Este lunes en horas de la tarde comenzaron a retornar las últimas familias que permanecían en un albergue en Guanacaste. La alerta preventiva se mantendrá sobre el país por los próximos días, con el fin de evitar cualquier inconveniente que se presente por la estación lluviosa.